Ya, empezamos. Están caotizadas, el tráfico inaguantable, los policías de tránsito, la policía municipal insuficiente, como es de entenderse, no es una crítica, no hay forma de ciudades tan grandes con tanto tráfico, con tantos vehículos, las circunstancias son distintas, son distintas a lo que ocurría en la década de los 80, la década de los 90 con los apagones. Hay más carros, somos más personas, más ciudadanos, mucha más congestión vehicular es realmente triste. Andar por las calles de Guayaquil es triste, andar por las calles de Quito es triste, las calles de Manta, las calles de Emmeralda, las calles de Machara, las calles de Ambato, las calles de Cuenca, el país está caotizado. La delincuencia no para, el crimen sigue dando pasos de terror y bueno, yo tenemos un invitado muy especial, el PHD Miguel Calaurano, que es una persona que en particular admiro muchísimo, su hoja de vida es espectacular. Cuando uno escucha un doctorado, se imagina una persona que ha sido académica toda la vida, no. Miguel viene de la dirigencia sindical, fue gerente del INESEL, que era la máxima entidad en materia de electricidad aquí en el Ecuador, ha sido ministro de electricidad, ha sido diplomático en Europa. Así que me siento muy orgulloso, muy honrado de ser su amigo. Darle la bienvenida. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Ahí te escucho, Miguel. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Y yo digo que también soy, fui en el año de 1971, cuando era estudiante de la Politécnica, yo fui lector de medidores de la empresa eléctrica Quito. Ah, caramba. O sea, un obrero de los demás abajo. Lo que te ponían a hacer cuando entrabas a la empresa. Miguel, no quiero dejar pasar un momento en la entrevista, no es que me ría de la situación que vive el país, pero quiero decirte que te gané la apuesta del arroz con menestra y costilla del primer programa. Tú dijiste que el riesgo era medio alto. Yo te dije alto rojo y te garantice que iban a ver apagones. Entonces, desgraciadamente, Miguel, desgraciadamente para el país, te gané la apuesta y aquí estamos con el país cautizado. Miguel, he estado siguiendo. ¿Tendría que ser en Guayaquil? O yo voy para Quito, pero el arroz con menestra me lo paga, doctor Calorrano. Pero yo digo porque el arroz con menestra de Guayaquil es insuperable, pues no. Ah, bueno, nos vamos ahí al tiki pase. Hay un par de huecas que quiero mostrarte. Miguel, el país está cautizado. Cae chancho decir, lo dijimos, lo dijimos, tú estás en Quito, grandes del Ecuador, tuve que ir a firmar la penitenciaría el día de hoy, se interrumpen las visitas, la atención médica, es una desgracia, es una desgracia. He estado escuchando con atención tus entrevistas en distintos medios de comunicación, elevando una voz de protesta. Yo ojalá en el transcurso de la entrevista dar ciertas directrices, porque no lo digo en son de burla, pero tú eres un hombre de reconocida experiencia en el sector. Bueno, yo aprendí lo mío en la gestión pública en materia de electricidad, petrolera, telecomunicaciones, ya sabía. Y bueno, yo lo digo en la versión informal que tenemos los guayaquileños, decir, oye, pregúntame. Digo, señor ministro de energía, que de enérgico no tiene nada. Digo, ministro, pregúnte, pregúntele a Miguel. Pregúntele a los que saben, no sé, un Jorge Aramillo, un Jorge Glass, un Rafael Poeda. Digo, pregúntenos, pregúntele. ¿Quién decía esto? Eugenio Derbez dice, pregúnteme, güey, pregúnteme. Miguel, bienvenido, bienvenido al programa. Lo impensable es lo cotidiano. No hay energía. Si no hay energía, los chicos no entienden que a veces se va el internet, se te va el wifi de la casa. Yo alcancé a comprar un regulador para poner el wifi en la casa, así que lo único que no falta es internet, las baterías cargadas. Y bueno, ciertas sugerencias adaptadas al siglo XXI, Miguel, porque se me ocurrió decir que te dan una radio a pilas. No, caramba, pero si ahora todo es por el teléfono. Típico consejo del siglo XX. Miguel, bienvenido al programa. Nuevamente el Ecuador con apagones. ¿Cuántas de estas crisis has vivido en tu experiencia en el sector eléctrico del Ecuador? Muchas gracias por la invitación, Jorge. Y un saludo a tu audiencia, a todos los quienes están escuchando esta entrevista. Un respetuoso saludo. Esto, bueno, yo viví los del 92, 95, 97, 2009. Viví todos esos de una manera o de otra. En unos casos directamente, en otros casos indirectamente, pero sí, sí, viví todos esos. Ahora, yo tengo una presentación que te envié, Jorge, y que me gustaría, para hacer una conversación técnica, ver dónde se anudan las cosas, porque en este momento todo se anuda en torno a el debate sobre cómo está Amasar. O sea, Amasar es un poco en este momento el corazón de todo el sistema, porque si es que se logra meter energía nueva, si se logra meter centrales térmicas, si se logra comprar energía, esto se busca ahorrar en Amasar para tener reserva en Amasar. Si Amasar ya nos está entrando el sedimento por la cota 2115, entonces ya estamos mal. Miguel, quiero compartir una reflexión que he hecho en el programa. Aclaro, aquí el experto eres tú. Yo tengo experiencia en capacidad de gestión, en una serie de cosas, que además trabajé contigo, Miguel. Pero, Miguel, yo dije, mira, aquí era claro. ¿Quién da la voz de alarma de que hay que entrar al racionamiento? No la da el ministro. La da CENACE, el Centro Nacional de Despacho de Energía. Tengo yo la percepción, o mejor dicho, creo yo, creo con claridad, de lo que se estaba tratando de hacer, era extender el plazo sin racionamiento, botando el agua de Amasar, para dejarle al gobierno entrante, al señor Daniel Novoa, presidente electo, en pocos días presidente de todos los ecuatorianos, tener que adoptar racionamientos de 8 y 10 horas en un cálculo yo ligero que yo hice. Y el recuerdo, además, que en una ocasión fue tal la crisis, no había Amasar todavía, en la central de Paute, que tuvimos que pasar el sincronismo del sistema eléctrico a Colombia. No seamos muy técnicos, recordemos que la audiencia no lo es. Pero en todo caso, Miguel, ¿querían botar el agua de Amasar, terminar esta gestión de este gobierno? Felizmente, los profesionales del CENACE dijeron, no, aquí tenemos que enfrentar este problema, porque ya, de hecho, había un racionamiento no oficial, que le decían desconexiones puntuales. Aquí en la ciudad de Guayaquil, había apagones de dos horas, dos horas, por distintos barrios y sectores. ¿Qué piensas tú? ¿Querían dejarnos sin agua en Amasar? Bueno, yo creo que las circunstancias no se presentaron así, y vamos a revisar con las gráficas que provienen de qué es lo que pasó. Es muy importante, tú tienes razón, en ese sentido analizar qué es lo que pasó, y todo se concentra de alguna manera en Amasar. Por eso, mis primeros gráficos son, primero mostrar nuestros almacenes de energía, y luego los tres momentos de Amasar, agosto, septiembre y octubre, que es lo que tenemos en mi presentación. Yo quisiera ver si... Por favor, la presentación de Miguel en pantalla, para que Miguel nos explique. Yo trataré, Miguel, te voy a interrumpir, disculpa la molestia, pero tengo que explicarle a los que solo nos escuchan, los que no nos siguen por las pantallas de las redes sociales o la televisión, y trataré de explicar lo que estamos viendo en pantalla. Vamos a la lámina número dos. Dice, la situación de crisis del sector eléctrico en octubre de 2023. Dice, la Reserva Energética 2022 se nace. Ahí está. Esa gráfica es de... Lamentablemente deberíamos tener esto transparentado y al día, pero el cenace no nos da eso. Esta es una gráfica del año pasado, de cómo se manejaron los embalses. Entonces tú ves que abajo, en una línea verde, ahora se queda pequeñita la reserva de la presa de Amalusa. ¿No es cierto? Es la que está abajo. La celeste. Luego en azul, el área más grande es la de Masar, ¿no? Y luego en gris, un poquito menos grande, es Daule Peripa. Y luego arriba, la de verde, es Pisayambo. Antes, fíjate tú, Jorge, solamente peleábamos, disputábamos los lapagones, solamente con Amalusa y Pisayambo. Y entonces con eso nos era imposible. O sea, esas dos pequeñas líneas que se ven, la una celeste abajo y la otra verde arriba. Ahora ya tenemos Masar y tenemos Daule Peripa. Permíteme explicar esto. Hay un gráfico donde se ve en distintos colores la reserva energética del Ecuador. Yo explicaba esto en anteriores entrevistas. Dice, oye, ¿y Coca-Codo? No, no, no. La reserva energética son represas de gran capacidad, como lo es Masar. Antes de Masar, nosotros teníamos la de Pauta, que es Amalusa, ¿verdad? ¿Me corrige, por favor? Amalusa, sí, sí. Amalusa. Es la central de Pauta, una central de 1.100 megavatios, se la optimizó en la década progresista, antes era de 1.000 megavatios, y teníamos una muy pequeña reserva energética con alta capacidad de generación en potencia o energía. Vemos que hay un gráfico, una línea muy chiquita, una franja celeste, es lo que había antes nada más. Luego vemos una gran franja en este gráfico del color azul, que es lo que representa Masar. Yo explicaba que Masar cuando estaba llena, el espejo de agua lo recorrió una vez en helicóptero, tenía 32 kilómetros. Si Quito, toda la ciudad de Quito, que es muy alargada, tiene 20, 22 kilómetros de largo, imagínense un espejo de agua, que sea todo Quito, más 10 kilómetros más todavía. Es decir, es una represa impresionante, y esa es la reserva energética del Ecuador. Luego tenemos un gráfico gris, que esto es la Daule Peripa, una gran represa, pero ¿cuánta potencia tiene instalada Daule Peripa para generar electricidad? A ver, dos cosas, tiene 213, que es la de Daule Peripa, y BABA, que son 45, o sea, da más o menos unos 250 megavatios de potencia instalada, pero así mismo BABA. Pero la energía, claro. Pero el embalse de hoy día, Daule Peripa-BABA, creció con BABA, y le dio mucha mayor capacidad de energía a Daule Peripa, que trabajaba en un 60%. Lo que pasa es que son 250 megavatios, con esa enorme capacidad que también tiene Daule Peripa, y luego, no es pues como Masar, que Masar tiene bajo su control 1,700 megavatios de capacidad instalada, ¿no? Entonces, con lo que se almacena en Masar, existe un potencial de 1,700 megavatios, que son de las tres centrales, de Masar propiamente dicha, de Paute Molino, y de Sopladora, que es la, Sopladora es la tercera central más grande que tiene el país, después de Coca-Cola Sinclair, Paute Molino, y Sopladora viene en tercer lugar. Y con una particularidad, Miguel, que es la misma agua de Masar, de Masar cae a Paute, de Paute cae a Sopladora, y ojalá hubieran hecho Cardenillo, para que Sopladora vaya a Cardenillo, no recuerdo de cuánto era, pero era una central importante. 500, más o menos, es un poquito menos de 500 megavatios, de Cardenillo, sí, sí, pero efectivamente es así, o sea, son centrales en cascada, ¿no? Ahora, también son centrales en cascada, Pizayambo, Agoyán, y San Francisco, ¿no? También, y luego, también, también Bava y Daule Peripa, también están de alguna manera en cascada, y luego, esas son las tres centrales, ¿no? Sí, porque Ecuador ha hecho una buena gestión de recursos hídricos para materia de hidroelectricidad. Sí, es verdad, es verdad, pero falta un poco, pero es verdad, o sea, sí deberíamos seguir haciendo complementariedad con las centrales del Pacífico, con las del río Guayabamba, con Toachi Pilatón, que ya quisiera que hablemos luego con Toachi Pilatón, y luego, pues esto, con todas las centrales que pueden darse, pues, en el, en la, en la, en el, en el, al occidente de la cordillera, de la cordillera de los Andes, ¿no? Ahora, para tener una idea a sí mismo, en el Ecuador existen más o menos 140 centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, grandes, chiquitas, medianas, pequeñas, minis, ¿no? Que son las que controla el CENACE, ¿ya? Pero de esas 140, en la cadena, en la cascada de, de Paute, esa puede dar entre un 40 y 45 por ciento de la energía que consume el país, ¿ya? Y luego está Coca-Cola Sinclair, que, que, que está dando más o menos 25 por ciento siempre, ¿ya? Y luego está la cadena de Pizayambo, eh, Agoyán y San Francisco, en todo eso ya suma más o menos 80, 80 por ciento de la energía que consume el país. Miguel, recuerda que durante la década progresista nos acusaban de haber hecho, y disculpe que hable en primera persona a la audiencia, pero así fue, nos acusaban de que habíamos instalado sobrecapacidad, que habíamos hecho de más, que habíamos sido unos irresponsables, cuando estábamos planificando el sector eléctrico para 30 años, Miguel. Hay unos críticos que se dicen ser expertos en energía y expertos en economía, esos críticos existen desde el siglo pasado, también le decían a Inesela, no, ustedes quieren sobre invertir, quieren sobre invertir, es decir, invertir demasiado y tener ahí las centrales sin trabajar. Resulta ser que siempre pasaba lo inverso, que no teníamos a la hora de las necesidades del país, no teníamos para suministrar al país. Y cómo les explicamos a esos ortodoxos neoliberales que el plan era la integración energética regional, era uno de los ejes de UNASUR, y que una de las ambiciones que teníamos los ecuatorianos era de vender energía a Chile, a través de un sistema de transmisión por el Perú, tal cual ocurre en los países europeos, se intercambian energía de acuerdo a los excesos o las deficiencias de cada uno de los países y las regiones. Se llama eficiencia económica, Miguel. Yo conozco unos dos personajes de ese estilo, que cuando te hablan, te hablan de potencia instalada, y aquí hay que hablar de dos cosas, Jorge. Hay que hablar de potencia instalada, y hay que hablar de energía. O sea, potencia por tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente no habla, ¿no? Y a propósito de Coca-Cola Sintés, que ya hablaremos más adelante. Bueno, veamos el gráfico de Mazars, Jorge. Ya, veamos el siguiente. Ya, solamente trato de explicar el concepto de energía. Tú me corriges, Miguel, tú eres el experto. No, la energía es la potencia efectiva utilizada por día o por tiempo. Ya, por una línea de tiempo. O sea, ¿qué tanta potencia? Digamos que tengo un foquito de 100 vatios. 100 vatios es la potencia, pero bueno, ¿cuánto ilumina? 100 vatios por 12 horas que está prendido el foco. Ahí tú tienes una idea de lo que se puede calcular en energía. Ahora, tenemos la lámina número 3, Mazars, en agosto del 2022. Cota Mazars. Está en pantalla, Miguel, tu explicación. Fíjate tú que Mazars tiene su cota máxima por 2,155 por ahí y más o menos a mediados de agosto estaba en su máximo y comenzó a bajar desde mediados de agosto. Y yo creo, eso habría que confirmar, que compraron bastante energía a Colombia. Compraron energía por 65 millones de dólares en el mes de agosto. Y entonces para subirle a Mazars. Le volvieron a subir más o menos por el 20 de agosto. Y desde entonces, fíjate tú que comienza a bajar la cota de Mazars sostenidamente, sin detención. Veamos la siguiente gráfica. Estamos viendo un gráfico de la evolución de la reserva. La reserva hídrica, la cota, es decir, viene a ser la altura del espejo de agua, en donde vemos que hay una caída abrupta, pero hay una recuperación, que la única explicación lógica, porque no es que la energía o el agua aparece de la noche a la mañana, es que se ha comprado gran cantidad de energía a México, perdón, a México, a Colombia. Disculpen el absurdo bruto. A Colombia. Y claro, dejo de utilizar la reserva de Mazars, acumulo más agua, y estoy comprando energía a Colombia para llenar la represa. Es una práctica correcta. Eso se llama el manejo inteligente, el recurso de la reserva energética, el recurso hídrico. La siguiente lámina, por favor, Miguel. Ahora, ¿esa es de septiembre? ¿Esa es de septiembre? En septiembre de 2023, solamente septiembre. Se ve una disminución desde la cota de 1.151 aproximadamente, metros sobre el nivel del mar, que está bajando a, caramba, 2.140. 2.140. En un mes. 2.140. En un mes. En todo ese mes baja sostenidamente hasta 2.150, perdón, baja hasta 2.138. Sí. Durante todo el mes permanece bajando y durante todo septiembre nos estuvimos comiendo la energía almacenada en Mazars. Eso es lo que nos dice este gráfico. ¿Ya? Vamos al siguiente, por favor. Vamos al siguiente. El siguiente ya es octubre. Sí, esto ya es dramático. Entonces, aquí ya estábamos yendo a una situación de crisis. Para los oyentes, estamos viendo un gráfico de la cota. La cota es el nivel de, sobre la altura, sobre el nivel del mar, de la superficie, del espejo de agua. De 2.140, en octubre, nos dice el gráfico, nos vamos a 2.115 en 30 días. Y ya es el mínimo. Ya es el mínimo. Ah, eso no sabía. Cuando llega a 2.115 es muy peligroso. Es decir, ya no hay agua. Ya no hay agua a se botar. Pueden echar sedimento y por eso puede destruir las tumbinas. Entonces, ya no sé si es grave. Qué mala noticia. Fíjate una cosa aquí, una cosa aquí, Jorge. El 15 de octubre. ¿Qué tenemos del 15 de octubre? O sea, el 15 de octubre fueron las elecciones. O sea, el 15 de octubre ya sabían que nos estábamos yendo a una situación de crisis, pero no lo anunciaron. ¿Ya? Hubiera tenido un profundo impacto en las elecciones. Por supuesto. Claro que sí. Por supuesto, porque ya estábamos en la cota de 1.125. Cambia el humor social, rechaza al sistema establecido, al estatus quo. Claro, claro. O sea, estábamos ya en la cota 2.125. O sea, 10 metros por encima de lo que estamos ahora ya, que es lo mínimo que puede haber. Y esta es la realidad actual. O sea, estamos en ese nivel y no logramos superar de ese nivel. Entonces, estamos en crisis. ¿Ya? Estamos en crisis. Esto es la historia que viene desde agosto, que fíjate tú, Jorge, desde más o menos el 20 de agosto hasta, vamos a decir, por decir algo, el 20 de octubre, han sido dos meses que Masar logró sostener la crisis. Miguel, el gráfico dice octubre de 2022. Es un error, ¿verdad? ¿Estamos hablando del 2023? Sí, sí. Es 2023, perdón. Tome nota la audiencia que nos sigue por las redes sociales y por la televisión. Estos gráficos provienen de la Select, ¿no? O sea, yo no me he inventado nada aquí. Lo único que he hecho es que la Select tiene a disposición estos gráficos. Y uno puede, cualquier persona puede sacarlos y es lo que yo he hecho aquí. Miguel, tenemos que hacer una pausa, una primera pausa aquí en Glass en Línea y volvemos por la señal de sonoramas y radios, amigas, que me he olvidado de nombrar. Yo lo voy a hacer más adelante. Concurso. Concurso. Esto es Glass en Línea. Únete a la conversación. En este programa promovemos un diálogo abierto y honesto. Glass en Línea. 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 El espacio para dialogar. Glass en Línea. Y hablar con Glass en Línea. Estamos de vuelta por Radio Sonorama en el programa Glass en Línea. Soy Jorge Glass y nos acompaña el PHD Miguel Calaurrano. Las cifras que presentas, Miguel, son realmente dramáticas. Me acabas de decir que ya no hay agua que soltar, que botar de la represa de Mazar. Es muy grave. Es muy grave. Por favor. Así es. Así es. Efectivamente ya estamos en el nivel mínimo y por lo tanto solamente la energía que provenga, una nueva energía que provenga de otros, otro lado que no sea Mazar puede sostener al sistema. O sea, Mazar por sí mismo. No sé si pasamos a ver la siguiente, que es al día de hoy. Esto es lo que ha pasado el día de hoy. Fíjense ustedes. Aquí tenemos el 30 de octubre, o sea, hoy día. ¿No? Entonces estamos en 2.116 y hasta las 7 de la mañana bajó a 2.116.10 y luego ha subido un poquito, ¿no? Ya estamos un poco en el nivel mínimo sin lograr salir de este nivel. Es como si un boxeador estaría caos. Claro, ya es una situación de knockout y estamos hablando ya en el área de las centésimas, de las décimas y las centésimas para demostrar una variación mínima. Mire que todo es 2.116, la cota sobre metros sobre el nivel del mar. Y estamos hablando de 2.016.35 hasta 2.016.15. Ya estamos hablando en décimas y centésimas. Es realmente grave. Sigamos adelante, por favor. Sigamos adelante. Luego, este es el caudal que ha entrado en el mes de octubre, el caudal de Paute, ¿no? O sea, esto ve todo el mes de octubre, ¿no? Fíjense ustedes que a inicios de octubre ha habido un caudal de 20, más o menos. Hay que saber que en junio, julio, el caudal del Paute puede llegar a 140, 160 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Pero a inicios de este mes tuvimos 20, tuvimos un pequeño repunte que más o menos se dio por el 8, el 10, que subió hasta 40, 50 metros cúbicos sobre segundo. Pero nuevamente vuelve a bajar el caudal y está nuevamente en 20, ¿no? Que es el momento que es como se encuentra actualmente, ¿no? O sea, el caudal del Paute está sumamente bajo. Está bien. Deberíamos esperar que esto cambie, Miguel, históricamente. De acuerdo con la forma en que ha habido los comportamientos, esto puede durar por lo menos hasta fin de año, ¿no? Esta situación del caudal. Yo te comenté que hice una comparación, no tan científica, pero del comportamiento de los recursos hídricos en Masar, o bueno, en Paute, lo que era Paute. Pero el cambio, o sea, la disminución, la sequía, por así decirlo, el estiaje, que es el nombre correcto, es radical y puede tenderse hasta el mes de febrero o marzo. Ese es el riesgo. Así es, así es. Normalmente es así. Normalmente es así. Sigamos con el siguiente gráfico. Caudal de Paute en octubre de 2022. ¿Está correcto? Este ya vimos. Ya lo vimos. Este es el caudal de Paute solo en octubre. Perdón, este es el caudal de Paute a lo largo de octubre. Perdón, no es lo que estábamos diciendo. Este gráfico es a lo largo de octubre, ¿no? Como ha variado a lo largo de octubre. Pero fíjense ustedes que más o menos... Es 2023. Es un error de la presentación. Sí, sí, sí. Para los que solo nos siguen por la señal de radio, las variaciones de caudal son muy pequeñas. No están favoreciendo en nada aumentar la reserva energética, la represa de Mazara. Aquí estamos todos pendientes, rogándole a Dios. Me imagino que ya están bombardeando las nubes. ¿Cómo? ¿Con qué es lo que le tiran a las nubes? Para ver si llueven. Miguel, no recuerdo. ¿Te acuerdas qué químico lanzaban a las nubes para sembrar lluvia? No me acuerdo el químico, pero tenía un compañero... Le duro de plata, ¿no? Le duro de plata, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Esto tenía un compañero que se encargaba con un ingeniero italiano, me parece, de hacer este asunto con unas avionetas para que llueva. No, pero no funcionaba siempre, ¿vale? Yo creo que hay ahí... En fin, hay... Más era la gana que le poníamos que lo que lograbamos. Sí, más era la esperanza, Miguel, más era la esperanza. Sí, 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 así es. Eso hicimos mucho en el 92, en el 95 y en el 97. Eso hicimos mucho en el siglo pasado. No, también en el siglo XX se utilizó, me parece, en la crisis, estuvo en el año 2009. Estoy casi seguro de que sí. En el 2010 no creo, no sé. Bueno, sigamos adelante. Yo me quedé sin láminas ahí. Hay otra. Ah, ya es la segunda parte. Sí la tengo, sí la tengo. Ahora, esto, esta es la situación. Sistema Nacional Interconectado al 30 de octubre del 2023, para los que nos siguen solo por radio. Esto es el día de hoy. Esto es el día de hoy, Jorge. Mira, fíjate tú que ahí se puede ver que el día de hoy se está produciendo el 72% de energía hidroeléctrica. Aquí hay que notar siempre la presencia predominante de Coca-Cola Sinclair, ¿no? Aquí se puede ver Coca-Cola Sinclair. Yo no alcanzo a ver en este instante, pero... Es brutal, la verdad es que... O sea, está produciendo el 31% de la energía está produciendo hoy día Coca-Cola Sinclair. Es que hay que saber otra cosa, Jorge. Es verdad que hay un divorcio, un acuárum central que divide la cuenca del Amazonas, de la cuenca del Pacífico. Pero el comportamiento del Paute, en la región del Paute, en el Páramo de la Virgen más concretamente, no es el mismo que el comportamiento de la pluviosidad en la cuenca del río Coca. No es el mismo del Quijos Coca. No es el mismo comportamiento. Y sí es verdad que el caudal del Coca está abajo, pero tiene sus crecidas y es como... No, y es constante. Es un central de paso. Eso, precisamente. Coca-Cola es una hidroeléctrica de paso. ¿Qué significa eso? Que no tiene una represa, no tiene agua. No, que toma el agua, la desgría del río, que tiene un caudal importante, el río Coca-Caramba, pasa por las turbinas y regresa al caudal del río más adelante. Es una central de paso. En el Codo Sinclair. Claro, en el área del Codo Sinclair. Sí, sí. Ahora, yo estuve en los estudios entre el año 85 y el 92. Yo estuve haciendo un trabajo de instalación de equipos de medición de sismografía. Y entonces, yo recuerdo... Cuando en esa época, Miguel, eran verdaderas expediciones en medio de la selva. Todo eso, su historia es impresionante. Tú me las has contado. Fueron unos estudios bastante profundos. Esto hay que decirlo porque hay mucha gente que... Una gente que miente, otra gente que por ignorancia dice cualquier cosa. Y otra gente que simplemente no sabe. Se hicieron unos estudios, unos muy buenos estudios, entre el 85 y el 92. En medio hubo el terremoto. Y nunca se quiso hacer una represa que podría haber sido en la cuenca del río Quijos. Si hubiesen inundado una cantidad de pequeños pueblitos en ese tiempo, hoy día pueblos bastante grandes como, qué sé yo, por ejemplo, El Chaco, Santa Rosa. No existirían. Si hubieran inundado y eso nunca se quiso hacer. Por eso se pensó que siempre era una central de paso, ¿no? Entonces, ahí se puede ver cómo es que el día de hoy aporta Coca-Cola Sinclair. Y fíjate tú la reducción casi al... Algo pasó, producción. Bueno, estamos viendo un gráfico donde se ven los componentes de la generación, es decir, cuántas generaciones hídricas, de qué central hidroeléctrica en particular. Y vemos el peso de Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair jamás fue conceptualizada para ser una central hidroeléctrica con represa. Tiene un pequeño reservorio que se llena en el transcurso del día para soltar el agua en la hora de máxima demanda de 7 a 10 de la noche. Queda vacío ese pequeño reservorio y se vuelve a llenar al día siguiente. Miguel, estamos de vuelta con las fallas del Internet que causan estos cortes de energía. Te explicaba un poquito el concepto de Coca-Cola Sinclair, de que tenía un pequeño reservorio para soltar hasta 300 megavatios en horas de máxima demanda. Yo me imagino que tú también conoces, Miguel, la central hidroeléctrica. Es el embalse compensador, ¿sí? El embalse compensador es un poquito más grande. Es el embalse compensador que tiene... Tenemos problemas... Miguel, te escuchamos, Miguel. Te escuchamos. Se está cortando la señal, Jorge. Sí, parece que hay problemas, Miguel. Bueno, ya, te escuchamos perfectamente ahora, Miguel. Por favor, continúa. Estabas explicando lo de Coca-Cola Sinclair. Bueno, aquí tenemos otro problema en estos racionamientos de energía que le llamaban desconexiones puntuales, tan puntuales que son en todo el Ecuador. Necesitamos claridad en las horas de los cortes. La verdad es que la ciudad se cautiza más si no sabes cuándo te van a cortar, a qué hora te van a reconectar, si la reconexión es a las 5, a las 5 y 20, a las 5 y media, y un largo etcétera, para poder organizar nuestras vidas con esta vaina que le dirían, si fuera en tiempos de pandemia, la nueva normalidad. La nueva normalidad es que en este país hay nueva energía. Quiero hablar con Miguel, ojalá que se recupere la conexión. Miguel, creo que es muy importante, bueno, seguimos con tu presentación, pero quiero que quede tiempo para que hablemos del descalabro en el parque termoeléctrico público y privado del Ecuador. Creo que eso merece un poco más de debate y de explicación para la audiencia, para los ciudadanos. Miguel, continúa, por favor. Estabas hablando del embalse compensador de Coca-Cola Sinclair. Claro, el embalse compensador tiene dos funciones. Entonces, uno, la de acumular el agua para lograr ese momento de entrega de máxima potencia de la central, pero al mismo tiempo sustituye a lo que es la función de la chimenea de equilibrio, porque la chimenea de equilibrio busca colocar la presión atmosférica sobre el agua e impedir que ingresen bolsas de aire a los generadores que podrían causarles graves problemas. Entonces, eso es lo que hace también el embalse compensador en el caso de Coca-Cola Sinclair. Es un diseño que se hizo, pues... Fue impresionante. Yo trato, seguimos con problemas de corte de comunicación, pero trato de explicar un poco de manera más sencilla lo que dijo Miguel. Hay un pequeño reservorio que tiene doble función. Acumular un poquito de agua para garantizar el flujo continuo de agua. Imagínense que ustedes el paso de agua a la turbina estaría permanentemente variable de acuerdo al caudal. No, aquí se acumula un poquito de agua y garantiza el flujo en las cantidades que se requiere para las turbinas. Y aparte de eso, la chimenea de equilibrio. ¿Qué significa eso? Hay una cosa que se llama el golpe de ariete. Golpe de ariete. ¿Qué significa? Imagínense el golpe de agua, tremenda cantidad de agua, contra una... Cuando cierras las compuertas para que uno pase agua a las turbinas, el golpe de agua podría hacer explotar toda la central hidroeléctrica. Entonces se hace una chimenea hacia arriba para que hacia allá fluya la energía de ese golpe de agua, lo que se llama el golpe de ariete, y se va para arriba como que le hayan puesto un tubito mirando hacia el cielo. Vamos a ver si recuperamos la conexión con Miguel. Hacemos una pausa a la circunstancia fuera de tiempo para ver si podemos probar la mejor conexión de internet posible en tiempo de apagones. Cosa de los cortes. Glass en línea por Radio Sanorama. Este es Glass en línea. Únete a la conversación. En este programa promovemos un diálogo abierto y honesto. Glass en línea. Estamos de vuelta con Glass en línea. Tiempos de apagones, tiempos de cortes, tiempos de latencia en el internet. Miguel, estamos de vuelta contigo. Traté de explicar, tú y yo en el infinito esfuerzo de explicar las cosas técnicas, las cosas técnicas de la manera más sencilla. ¿Qué ocurre cuando no hay suficiente energía hidroeléctrica? Recuerden que ha llegado a ser hasta el 92 o 93 por ciento de la matriz energética eléctrica la hidroelectricidad. Y el 7, 8 por ciento estaba directamente provisto por energía, principalmente energía térmica, ya sea gas, a diésel, a fuel oil y muy poco de energía eólica, pero que sirve, por ejemplo, para abastecer a la ciudad de Loja en estos momentos. ¿Qué pasa con el parque termoeléctrico que debió estar listo para suplir la demanda de energía eléctrica aquí en el Ecuador cuando estamos en época de sequía, estiaje, como se le dice, disminución del caudal hídrico que alimenta a las hidroeléctricas? No está listo. No se efectuaron los mantenimientos, no se compraron los repuestos. Vamos a preguntarle a Miguel, a lo mejor no pagaron el stand-by a las operadoras privadas para que estén listas para generar, porque tiene un costo tener un motor listo para entregar energía eléctrica cuando uno lo requiera, tiene un costo, un costo de mantenimiento de operador, de aceite, de seguro, un largo etcétera de cosas. Cuando hay un, según entrevistas anteriores, hay 800 megavatios que están fuera de servicio y los cuales garantizarían el suministro de energía para el Ecuador. Bueno, estamos de vuelta ya con la señal de Miguel. Miguel, no sé si me estás escuchando en este momento. Trataba de explicar el tema del envase compensador, pero ya pasemos que después se nos acaba la entrevista con los cortes. Se está cortando todo. Sí, sí, Miguel, sí, es la verdad, es un desafío hacer producción en vivo con estas limitaciones. Se volvió a cortar. Bueno, hagamos una pausa hasta eso. Radio Sonorama transmite señal nacional, 103.7 en Quito, 103.7 en Guayaquil, 104.5 en Manaví, 105.7 en Cuenca. Retransmiten radios amigas, entre ellas Radio Life, Babaoyo, Radio Morena AM, Unión 580 AM, Radio Atalaya de Milagro 810 AM, Radio La Nuestra del Sur de Manaví, Radio Carnaval, Estéreo Mundo La Mega de Chimborazo, Sensación de Chimborazo, Mar de Puerto López, Radio Única de Quevedo. Retransmiten canal 1 de 6 a 7 de la mañana, Guayaquil, Quito y en Manaví, Capital Televisión de 6 a 7 de la mañana. Saludos especiales al enorme número de portales y páginas de la ciudad de Cuenca que también retransmite el programa. Tenemos que hacer una pausa a ver si recuperamos el enlace con nuestro invitado por Glace en Línea. Este es Glace en Línea. Únete a la conversación. En este programa promovemos un diálogo abierto y honesto. Glace en Línea. ¡Gracias en Línea! ¡Gracias en Línea! ¡Gracias en Línea! ¡El espacio para dialogar! ¡Gracias en Línea! ¡Y hablar con la verdad! ¡Gracias en Línea! ¡Un Ecuador más informado! ¡Gracias en Línea! ¡Un mensaje claro detectado! ¡Gracias en Línea! 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 empezamos, 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 ¡DAS EN LÍNEA! DAS EN LÍNEA, el espacio para dialogar DAS EN LÍNEA, y hablar con la verdad DAS EN LÍNEA Esto es DAS EN LÍNEA, únete a la conversación En este programa, promovemos un diálogo abierto y honesto DAS EN LÍNEA DAS EN LÍNEA DAS EN LÍNEA Aquí empezamos, 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 empezamos 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 ¡DAS EN LÍNEA! Las en línea El espacio para dialogar Las en línea Y hablar con la verdad Las en línea Un Ecuador más informado Las en línea Un mensaje claro de pecado Las en línea Las en línea Las en línea Las en línea Hasta empezamos, empezamos, empezamos Hasta empezamos, empezamos, empezamos Hasta empezamos, 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 empezamos Hasta empezamos, empezamos, empezamos Las en línea Las en línea El espacio para dialogar Tras en línea Y hablar con la verdad Tras en línea Un Ecuador más informado Tras en línea Un mensaje claro detectado Tras en línea 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 Gracias por ver el video 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 Porque por último nos hubieran dicho en enero, ¿sabes qué? Somos tan incapaces que vamos a permitir que haya apagones eléctricos, vaya usted a comprar un generador de emergencia, los hospitales, centros de salud, subcentros de salud, farmacias, comercios, restaurantes, universidades, escuelas y colegios públicos, privados, prepararse de alguna manera para enfrentar lo que a todas vistas era inevitable. Acabo de señalarle a nuestro invitado que ya no se puede volver a conectar, Miguel Calorrano, que ahora pendiente por una futura entrevista analizar específicamente el parque termoeléctrico. Creo que le dedicamos mucho tiempo a las hidroeléctricas y está bien, porque ahí está el gran problema, pero no se explica con claridad por qué el parque termoeléctrico no está supliendo la demanda, cuando sobre todo sabemos que hay capacidad instalada en el país para hacerlo. O puedo equivocarme, siempre por eso acudo a los expertos para que participen en el programa. Tengo que despedir el programa de hoy, no pudimos reconectarnos con nuestro invitado. Quiero agradecer la transmisión de Radios Amigas, la retransmisión de Radios Amigas, que voy a leer a continuación. Bueno, estamos por Radio Sonorama, señal nacional, 18 transmisores, la radiodifusora más importante de todo el país. Ustedes pueden vernos por redes sociales. Los transmisores, Pichincha, Guayas, Cotopaxi, Tuguragua, Quimborazo, Loja, Santelenas, 103.7, Manaví 104.5, Esmeraldas 91.1, La Suay está en 105.7, Cañar también está en 105.7. Y bueno, un largo número de transmisores y se retransmite por Radios Amigas, como Radio Live de Babaoyo 99.5, Radio Morena 640 AM, Radio Unión 580 AM, Radio Atalaya Milagro 810 AM, Radio La Nuestra 93.3 del sur de Manaví, Radio Carnaval 96.9, Estéreo Mundo de La Mega 90.5 de Chimborazo, Sensación 102.9 de Chimborazo, Mar 96.5 de Puerto López, Radio Única 93.5 FM en Quevedo. Un saludo para todos los que nos siguen por las radios a nivel nacional, retransmite Canal 1 de 6 a 7 de la mañana y Capital Televisión en Maraví de 6 a 7 de la mañana. Despedimos el programa hasta el día de mañana, veremos si es posible seguir haciéndolo en vivo en estos tiempos de apagones. Se fue la luz y a ver cuando regresa. Será hasta el programa del día de mañana por Radio Sonorama. Muchas gracias. Juntos podemos trabajar para un Ecuador mejor. Gracias. Gracias.